Hello, yo soy Robi y bienvenido a un nuevo video. Bueno, como supongo que ya vieron en el título del video, el día de hoy me voy a nada más y nada menos que exponer... ...enfrente de ustedes. Ok, no exponer como tal, o sea, sí, pero no. El punto es que yo nunca me he abierto sentimentalmente con ustedes, o sea, hablando de temas amorosos y ese tipo de cosas. Decidí hacer este video para que, uno, me conozcan más en ese ámbito, y dos, por el día de San Valentín. Entonces este es como que un especial de San Valentín, más tranquilo y pues... Tengo mi pijama puesta, vean, mis pantuflas de Stitch. Me encantan. Este, tengo, pues literalmente, mi pijama. Y me preparé un tecito. Pero bueno, el tecito es como para entrar en... ...en el mood. Yo les pedí a mis seguidores de Instagram que sí, de favor, me podrían hacer preguntas en Insta, este, que tuvieran que ver sobre el amor, este, y pues bueno, se dejaron llevar, preguntaron muchas cosas, está interesante. Y pues bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Aquí ya tengo las preguntas, y dice, a ver... Ok, mi peor cita, yo creo que... Yo tuve un ex muy tóxico, este... Ese individuo y yo cumplíamos cuatro meses. Y, miren, les voy a dar poquito contexto. Iniciamos mal el día de que ya habíamos peleado dos veces. Uno, porque tenía mi Instagram público y él quería que lo pusiera privado. Y dos, porque estaba hablando con uno de mis mejores amigos y a él le caía mal. Entonces me previo hablar con él. Y ya habíamos peleado iniciando el día esas dos veces. Y aparte estábamos en finales en la prepa, entonces como que... Pues ahí ya había iniciado medio mal el día, estaba como que la cuerda medio tensa. Después en la tarde fuimos al cine terminando los exámenes. Y en ese cine, aquí es donde todo empieza de la mala cita. Llegamos y llegamos con tiempo de sobra. Entonces está la plaza en la que íbamos y enfrente hay otras plazas. Entonces, pues dijimos, no, pues vamos a matar el tiempo y nos pasamos a la plaza de enfrente. Cabe recalcar que habíamos ido en mi carro. Entonces, él a veces me cuidaba las llaves del carro porque pues él traía bolsillos y así, bla, bla, bla. Entonces, pues sí. Y que vamos, o sea, cruzamos la calle y todo y llegamos a la otra plaza. Y en esa plaza íbamos a la jungla de Timóa. ¿Por qué? No me pregunto, pero íbamos a ver animales. Entonces, en esa plaza llegando, yo le, o sea, como él guardaba mis llaves, yo le pregunto de que, oye, ¿tú tienes las llaves? Es que yo no las tengo, nada más de que para confirmar. Y me dice, no, tú las tenías. Y yo, no, tú siempre las tienes. Y él de que no. Y el punto es que nadie las tenía. Entonces, empiezo a entrar en pánico. Y él también, evidentemente, pero sobre todo yo porque era mi carro. Entonces, nos cruzamos a la otra plaza de regreso y llegamos de que a preguntarle a la señorita de que andaba ahí por el cine, hasta los guardias, a esto y al otro, a los encargados. Llegó el gerente, andaban hablando por radio, o sea, se armó todo un rollo. Y yo me fui directamente de que a ver si ahí seguía el carro porque me daba un miedo. Y primero, no lo vi. Y yo dije, no, ya, aquí ya valió, ya, adiós carro, adiós todo, mis papás se van a enojar conmigo. Cabe recalcar que esta historia no se la saben mis papás. Y mis papás ven mis videos, entonces se van a enterar de esta historia. Entonces, bueno, los quiero mucho, papá y mamá. Entonces, resulta que yo me había equivocado de piso. Entonces, bajo un piso y ahí estaba el carro y yo, ay, ok, fue el susto de mi vida. Entonces, bueno, el individuo se fue con el guardia de seguridad y ahí tenían las llaves, las habíamos dejado en un sillón. En donde andábamos matando el tiempo esperando ahí en el cine a que fuera la hora antes de irnos a la otra plaza. Y pues que ahí alguien la había recogido, las había entregado y las habían guardado. Entonces ya comprobaron que si era mi carro y todo el rollo, entonces ya me lo dieron y todo bien. Entonces, pues bueno, pasó eso. Y después durante el cine, no sé por qué, pero me empezó a doler horrible la panza. Pero horrible, un nivel impresionante, nunca me había dolido de esa forma la panza. Entonces, yo literalmente estaba así de que hecha bolita. O sea, me dolía en serio horrible. Ni siquiera podía caminar. Terminó la función y yo andaba tipo... Entonces... ¿Tiempo? Entonces, el individuo maneja mi carro porque yo no podía ni siquiera caminar. Y llegamos con mis papás, entregamos el carro y todo el rollo. Y mis papás me llevan al hospital y ya en el hospital me dicen que tengo una distinción abdominal. ¿Por qué? No tengo idea, pero tenía una distinción abdominal. Entonces, me dan una dieta especial de que puedes comer esto. Esto está súper prohibido de comer. Eran de que cero harinas y así, cero carbohidratos. Y después me dieron medicamentos y ya. Ahí quedó el rollo. Pero pues sí, eso se podría decir que fue mi peor cita porque pasó de todo, la verdad. Entonces, pues sí, estuvo interesante. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Momento más incómodo en una cita? Muy bien. Un chavo pues me recogió en mi casa y pues íbamos caminando apenas íbamos a llegar al lugar en donde íbamos a cenar. Y este chavo, como que él, o sea, sí era la culpa del señor. Pero él tenía un alto, o sea, era un alto. Y había llegado primero pues el chavo. Entonces pues le iba a dar y el señor no hizo alto. Y de que le pitó y todo eso. Y se empezaron a pelear de qué, a palabras así. Pero era un señor grande. O sea, era un señor de la tercera edad. Y... Y él andaba discutiendo con él y yo tipo... Ayuda. Terminó ese momento de discusión. Y yo me fui callada todo el camino. Me fui tipo... Así me fui todo el rato. Entonces estuvo muy incómodo ese momento. Yo creo que eso ha sido lo más incómodo que he vivido. No ha estado tan mal. Ok, siguiente pregunta. ¿Peor cosa que pueden hacer para ligarte? Yo creo que cuando se acercan conmigo y empiezan a hablar de todo lo que tienen. O sea, pero en plan presumir. Tipo, me dicen... Ah, sí. Yo ya fui a no sé dónde. O traigo tal carro. Este... Mis tenis de no sé qué tantos miles de pesos. Cuando hacen eso, mi interés, mira. Ni se asoma. O sea... Cero. Ok. Eh... Mejor forma en la que te han ligado. La verdad es que creo que todas han estado normales. O sea, no... O bueno, al menos ahorita no se me viene alguna a la mente que diga de que... Wow, esta de que fue única o algo así. No. Eh... ¿Cómo perder tu interés en un segundo? Cuando veo que tratan mal a una persona. O sea, independientemente sea quien sea. O sea, desde un familiar suyo, un amigo suyo. Este... Una persona de servicio, lo que sea. Mi interés desaparece. No puedo ver a esa persona tratar mal a otra persona. Porque mi interés se esfuma. Siguiente pregunta. ¿Perdonarías una infidelidad? Bueno. Ya una vez perdoné una. Eh... Y digo, sí puedo perdonar. Pero eso no significa que volvería con esa persona. O sea... Está bien. Yo le dije, te perdono. Pero eso no significa que vamos a seguir juntos. O sea, ¿sabes? Entonces, yo me doy a respetar y no quiero estar con una persona que no me supo valorar. Entonces, pues sí. De perdonar, sí perdono. De seguir con esa persona, no. Ok. ¿Alguna vez le has mentido a tu pareja? Bueno, yo ya les comenté que... En su momento estuve con un individuo bastante tóxico. Y ese individuo me prohibía hablar con mis amigos. Y literalmente me decía, les hablas y te termino. Y yo... O sea, yo ahorita veo todo desde otro punto de vista. Y digo, wow. ¿Cómo es que no lo había dejado desde hace mucho? Pero en su momento pues andaba muy enamorada. Y todo lo que quieran. Entonces, pues... El amor es ciego. Literalmente. Entonces, bueno. Yo, obviamente, no le iba a dejar de hablar a mis amigos. Solo porque él me lo dijera. Uno, no hacía nada malo. Dos, o sea, no tiene nada de malo. O sea, y mis amigos son muy buenas personas. O sea, no tenía el por qué dejarles de hablar. Entonces, él me decía, hablaste con Pepito, ¿verdad? Y yo, no. Pero realmente sí había hablado con ellos. Entonces, pues sí. Pero, o sea, ese tipo de mentiras. Yo creo que nada más eso. O sea, porque pues no tenía nada de malo que yo hablara con ellos. Pero de ahí en fuera, yo trato como me gustaría que me trataran. O sea, no me gusta que me mientan. Yo no miento. Así de fácil. Y pues sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué crees que sea lo más importante para pasar de la etapa de citas a algo más serio? Además de tener una conexión genuina. Yo creo que sus valores y metas a futuro tienen que estar alineados. Porque, pues sí, realmente eso lo es todo. O sea, sobre todo que con la persona con la que estés tengan los mismos valores que tú. Porque cuando no es así es cuando empiezan las discusiones, los pleitos y así. Entonces, pues sí, yo creo que eso es lo más importante. Siguiente. Peor experiencia del amor. Mi ex. Siguiente. Mejor date. Esto está muy bonita, la verdad. O sea, siempre que me acuerdo no puedo evitar sonreír. Porque estuvo muy bonita. Yo estaba saliendo con un chavo. Y la verdad es que este chavo, solo dos personas han llegado aquí. Y él ha sido uno de ellos. Y la verdad es que, aunque no hayamos sido novios ni estemos juntos en este momento. Es una gran persona. Es de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. A ver, ya me puse muy cursi. El punto es que esta persona es guau para mí. Y esta persona fue la primera que me trató como yo siempre quise ser tratada. Entonces, pues obviamente fue muy importante para mí. Y esta persona es súper, súper caballerosa. Y eso a mí me encanta. Cabe recalcar que esta era mi segunda cita con él. Entonces, bueno, ya X. Llegamos al lugar, fuimos a una cafetería. Porque nunca se nos acaba el tema de conversación a esta persona y a mí. Entonces, nos lo pasamos hablando horas y horas y horas. Y literalmente hasta que la cafetería cerró. O sea, literalmente ya nos estaban corriendo. O sea, ya era la hora de cierre. Nos fuimos y aún faltaba, pues, tiempo para mi hora de llegada. Entonces, pues me pregunta, no, pues qué quieres hacer. Y yo, no, pues no sé. Este, a ti qué se te antoja. Y estaba lloviendo y así. Muy romántico. Pero, para mí, la llovía es muy romántica. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. El punto es que estábamos en su camioneta. Y me dice, no, pues si quieres nada más, pues ando manejando por ahí. Podemos escuchar música, ir hablando y así. Hermanos, es que yo siempre había creído eso. No miden cuántas veces yo había soñado con un momento así. Entonces, pues imagínense, ¿no? Así está el escenario. Íbamos en la camioneta, estaba lloviendo. Íbamos cantando las mejores canciones del universo. Eso a todo volumen. Este, es que no. O sea, una conexión así es muy difícil de lograr. Y la verdad es que, bueno, espero que no siga viendo mis videos. Porque si no, qué pena. Porque nunca le dije esto. Pero la verdad es que... Sí. O sea, yo terminé con una sonrisa de oreja a oreja esa noche. La verdad fue... Fue perfecta. Y ha sido, pues sí, mi mejor date. Pero bueno. Siguiente. Ideas o lugares para primeras dates. Bueno. Yo creo que principalmente restaurantes, tipo para cenar. O lugares en donde puedan hablar. Porque, pues, lo principal es conocerse al inicio. Entonces, pues sí. Yo creo que lugares en donde se pueda hablar. Entonces, pues, restaurantes y así. Es mejor cena que comida o desayuno. Entonces, sí, mejor cenas. Y en lo personal, a mí me encantaría, como primera date, un lugar con maquinitas o minigames, tipo Incredible Pizza o algo así. A mí me encantaría un tipo arcade para los que son de otros lados. Entonces, pues sí. Ok. ¿Crees que existe el amor a primera vista? Bueno. Yo soy una persona bastante... Ilusa, crédula... No sé. No sé. Pero, o sea, yo soy muy romántica, ¿ok? Y yo creo que sí. Sí existe el amor a primera vista. Y no hace mucho me sucedió. Entonces, yo creo que sí existe. Ok. ¿Qué te enamora de una persona? Muy bien. Que sea una persona empática, romántica, honesta, servicial, con suficiente madurez. Que sea divertida y espontánea. Que sea sencilla. Que sea caballeroso. Que sea respetuoso. Que me escuche. Y que se fije en los pequeños detalles. Eso para mí vale... Vale mares. O sea... Hace poquito les voy a contar que yo andaba hablando con un chavo y este chavo, que espero que no vea mis videos. O que no los siga viendo porque qué pena. Pero este chavo... X. O sea, sí en una conversación andábamos hablando, algo casual, y le mencioné cuáles son mis papas favoritas. Y no pasa más de una semana y llega. Y me da dos bolsas de mis papas favoritas. Y yo... Hermano, no. Me encantó ese detalle, la verdad. O sea, ese tipo de detalles. O sea, que me escuchen y que recuerden qué es lo que me gusta. Me parece increíble. Ok. ¿Funciona el amor a larga distancia? Ok. Yo soy una persona que siempre ha creído que el amor puede con todo. No hay nada que el amor no pueda lograr. Entonces, yo creo que en donde haya amor todo se puede. Claro que depende de cada persona. O sea, eso es para mí. En mi caso, sí funcionaría. Porque es algo en lo que yo creo y en lo que yo trabajaría. No estoy diciendo que sea fácil. Pero, en mi caso sí funcionaría. Pero puede ser que para otras personas, este... No sé, su lenguaje... Su lenguaje del amor se da el contacto físico y necesiten verse todo el tiempo y así. Entonces, pues es muy diferente para cada persona y así. Entonces, pero... Yo sí creo en el amor a larga distancia. ¿Cuál sería tu cita perfecta de San Valentín? Yo creo que lo principal es estar con la persona que amas. Entonces, pues sí. Estar con la persona que amo y... No sé, hacer algo divertido. O algo romántico. Persona correcta, tiempo incorrecto. Sí. Sí me ha pasado. No pienso decir con quién. Pero sí me ha pasado. Y bueno. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Que todo pasa por algo y para algo. Entonces, pues tal vez es la persona correcta. Y no era el momento. O tal vez no es ni siquiera la persona. Uno nunca sabe. Todo a su debido tiempo. Ok. De todos tus amigos hombres, ¿con quién andarías y por qué? Ok. Miren, yo tengo una regla de oro. Que para mí... O sea, no estoy diciendo que todos deberían de seguirla. Para nada. Cada quien es diferente. Pero para mí mi regla de oro es que nunca debo de andar con mis amigos. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más importante la amistad que tenemos, la conexión que tenemos. Que tener una relación, terminar y arruinar lo que teníamos. Entonces, yo siempre he dicho que el que no arriesga no gana. Pero yo no pienso arriesgar algo que ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. Que son mis amigos. Entonces, no pienso arriesgar nuestra amistad y perder lo que tenemos por estar en una relación. O al menos no en este momento. Quién sabe si en algún futuro o lo que sea. Pero en este momento no. Porque estas edades son complicadas. Entonces, aún falta mucho por madurar. Entonces, pues sí. Pero, pues no. No andaría con mis amigos. Y de hecho, mis papás me dijeron hace poco que no debería de seguir esa regla. Y yo les dije, ok. Tal vez por eso me ha ido como me ha ido. Pero, pues sí. O sea, realmente yo nunca he andado con una persona que antes fue mi amigo. O sea, realmente con todos los chavos que he salido. O con el novio que tuve. Nunca fueron mis amigos antes. Por lo mismo. Entonces, pues sí. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la peor actitud que has tenido de un chico? De hecho, es el mismo chavo que se peleó con la persona de la tercera edad manejando. Ese mismo. Y en pocas palabras, es que sea arrogante. O sea, su arrogancia era increíble. Su ego estaba a otro nivel. Este chavo me decía cosas como, yo tengo una lista enorme de pretendientes y elegí estar contigo. Todas quieren conmigo. Tú vas a ser mi novia, todas se mueren por mí. O sea, ese tipo de cosas era tipo, bájale dos rayitas. Entonces, pues sí. Yo creo que esa ha sido la peor actitud que ha tenido un chavo conmigo. ¿Cuál es la red flag que jamás aceptarías aunque fuera el amor de tu vida? Esta está fuerte. Pero yo creo que definitivamente sería que trate mal a su mamá. Para mí, si trata mal a su mamá, no. No tiene eso reversa. Entonces, pues sí. Yo creo que sería eso. Porque, o sea, sé que no es así en todos los casos. Pero uno, es la persona que te dio la vida. O sea, la tienes que respetar como de lugar. Y dos, no estoy diciendo que siempre sea así. Pero, por lo general, como trata a su mamá, es como te va a tratar a ti en un futuro. O sea, ya cuando haya más confianza. Entonces, pues sí. Siguiente. ¿Cuál sería tu date perfecta? La verdad es que siempre he querido tener una date en un parque. Que hagamos un picnic. Que en el picnic pintemos. Así tipo pinturas, pinturas. No con crayones y así. O sea, pinturas, pinturas. Y pues sí. O sea, que comamos algo ahí estando en el picnic, ¿no? O sea, es un picnic. Y que veamos el atardecer y así. O sea, saben que yo soy una persona muy romántica. Entonces, pues sí, es muy romántica mi idea. Pero esa sería mi date ideal. Muy bien. ¿Tu date más incómoda? Ok. Yo una vez salí con un chavo que está estudiando para ser abogado. Espero que no vea mis videos. Pero este chavo está estudiando leyes. Y la verdad es que es una persona bastante, bastante inteligente. Muy culta. Bastante. Tanto que me hacía sentir muy mal a mí. O sea, yo soy una persona muy inteligente en ciertos aspectos. Pero hay en otros aspectos en los que simplemente no me interesa indagar tanto o así. Y este chavo sabía bastante de política. Y yo no sabía nada de política en ese entonces. Entonces, pues como buen estudiante de leyes, se la pasó hablando toda la date de leyes y que el PIB y esto y el otro y que el SAT. Y yo, ¿qué? Y él me decía, sí, que la ley de no sé qué y que de la constitución y esto y el otro y las elecciones. Y yo tipo... Sí, la verdad estuvo muy incómoda esa date. Yo me la pasé callada. Yo, yo que hablo hasta por los codos, me la pasé callada toda la date. Estuvo bastante incómodo. Muy bien, siguiente. Peores lugares para una cita. Yo creo que no es el lugar y es la persona. Pero definitivamente como primera cita, o sea, no como cita en sí, pero como primera cita diría que el cine. Porque ahí ni siquiera puedes hablar, entonces... Si alguien te invita al cine como primera cita, solo diré que no tiene buenas intenciones. ¿Cuál es tu love language? Definitivamente el mío es palabras de afirmación. O sea, a mí me enamoran por el oído. Tal vez por eso me ha ido como me ha ido también, porque solo son palabras, son palabras vacías. Entonces, no tienen una congruencia con sus actos. Pero, a mí me encanta la labia. O sea, me encanta que me digan cumplidos, que me digan cosas bonitas, cosas románticas. O sea, yo soy muy así. Pero, como yo demuestro el amor, no sé. Yo creo que puede ser regalos, tal vez. O sea, yo doy muchos detalles y así. Contacto físico, tal vez. También abrazo mucho a las personas y así. También soy muy buena con las palabras, entonces puede... Es que la verdad no sé, no sé. Yo creo que... Sí, no tengo idea. Yo creo que tengo un poco de todo. Pero, como a mí me enamoran es con palabras de afirmación. Siguiente. Ideas de regalos a alguien especial en Valentine's. Yo creo que lo que sea hecho a mano. Obviamente por ti. O sea, yo sinceramente no creo que haya nada mejor que hacer algo hecho a mano. Porque inviertes tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación. Y aunque no seas muy bueno en eso, el esfuerzo no tiene precio. Entonces, eso vale más que todo el dinero del mundo. Entonces, pues sí. Para mí. Para mí. ¿Quién es tu celebrity crush? Sebastián Yatra. Me encanta. Yo lo amo. Es el amor de mi vida. Mira, te amo. Aunque no veas esto. Aunque nunca lo vayas a ver, tal vez. Pero yo te amo, ¿ok? Yo te amo. ¿Cuándo te das cuenta que un amor es tóxico? Yo creo que en el momento en el que permites acciones por parte de esa persona. Que te afectan y aún así las aceptas solo por verla feliz. Yo creo que sí. ¿Vale la pena enamorarse? Esta es fuerte. Definitivamente sí. Estar enamorado es de lo mejor que hay. Te sientes feliz todo el tiempo. Sientes las maripositas en el estómago. Te llena de ilusiones. Muchas cosas. Simplemente es perfecto. O sea, es de lo mejor que hay. ¿Qué es lo que más buscas en una relación? Y lo voy a juntar con otra que dice, ¿qué es lo que más valoras en una pareja? Entonces, bueno. Principalmente, bueno, todo lo que voy a decir, la verdad. Primeramente, que nuestros valores se alineen. Que esté con una persona que me respete tanto a mí como a mi familia. Que sea una persona madura con responsabilidad afectiva. Por favor. Que sea una persona espontánea y sencilla. Que sea caballeroso y romántico. Que siempre me dé mi lugar. Que sea buena persona, claramente. Que me escuche, que me apoye. Que sea empático, que le guste hacer actividades diferentes. En fin. Son varias cualidades que... Que sí, no pienso... No pienso conformarme con menos. Porque sé lo que merezco y... Y pues sí. Quiero a una persona que me trate bien. Deal breakers. Escogí cinco. Porque la verdad es que son varias cosas. Pero principalmente escogí cinco. Ahí les van. Que se lleve mal con su familia. Que trate mal a los demás. Que no tenga aspiraciones. Que sea una persona negativa. Y que minimice mis sentimientos. Deal breakers. Biggest red flags de un chavo. Ok. Igual son varias. Pero yo creo que estas son unas que yo digo... Ni de chiste. Ya lo dije. Pero que trate mal a su mamá. Que no sepa tener amigas. O sea... Yo en serio que no tengo ningún problema con que tenga amigas. Y me preocuparía que mi pareja no tuviera amigas. Eso significa que no sabe mantener una amistad con una mujer. Entonces... Que la sexualiza y todo eso. Entonces... No. Para mí es una gran red flag que no tenga amigas. Que te trate diferente estando con sus amigos. O sea... Que estando solos te trate muy bonito y todo lo que tú quieras. Y que estando con sus amigos cambie totalmente. No. Que se victimice. Que anteriormente... Aunque no sea a ti. Pero que anteriormente ya haya puesto el cuerno. Y que te diga qué usar, qué no usar, qué hacer, qué no hacer. Con quién hablar, con quién no. Red flag. ¿Canción que pondrías en tu boda? La verdad es que... Así una como tal... Aún no sé. Pero me encantaría que... Pusieran la de... La de They Don't Know About Us. De One Direction. Y la de Por Ti Me Casaré. De Eros Ramazoti. Muy buenas. ¿Cuántos hijos quieres? La verdad es que yo... Siempre había dicho dos. Pero después pasó algo en mi vida. Que me hizo cambiar de opinión y querer tres. Y después... Pensando en casos hipotéticos y así. No sé. Me imaginé que fuéramos a un parque de diversiones. Hagan de cuenta. Mi esposo y yo. Un hijo y un hijo. Y quedaría solo uno. No quiero que esté solo. Entonces... Ahí fue cuando decidí que quería tener cuatro. La verdad es que sean los que sean... Yo encantada. First Kiss. Solo les voy a contar que fue a los 14 años. Y... Sí. Solo les diré eso. Ok. Esta está medio larga, ¿eh? Caso hipotético. Si quisiera salir el 14 de febrero con un amigo y fingir que son pareja, ¿con quién sería? Yo creo que con mi mejor amigo Darío. O sea, yo ya dije que no andaría con ningún amigo mío. Pero... Sería chistoso ver la reacción de los demás. O sea, porque... Pues sí. O sea, nadie se imagina a nosotros dos como pareja. Entonces sería bastante chistoso. Y aparte tenemos la confianza suficiente. Entonces... Estaría divertido. Ok. Marry, Kiss and Kill. Bad Bunny, Tom Cruise. Y Brad Pitt. Me casaría con Brad Pitt. Besaría a Bad Bunny y mataría a Tom. Una disculpa. Vamos a ver. ¿Qué postre le harías a esa persona especial? La verdad, ya les dije. Ya les confesé que soy una persona bastante, bastante detallista. Y la verdad es que siempre que ando con una persona o que estoy saliendo con un chavo, este... Le hago postres. Entonces... Pues sí. O sea, he hecho de todo. A uno le hice donuts, a otro galletas, a otro brownie, pretzels, este... Les he hecho pasteles. Les he hecho de todo. Entonces... Realmente les suelo dar lo que me dicen que son sus postres favoritos. Entonces... Obviamente yo averiguo indirectamente qué es lo que les gusta y... Pues se los doy. Muy bien. ¿Cuántas parejas has tenido? Yo solamente he tenido un novio. He salido con varios chavos, pero solo he tenido un novio. Si tuvieras un hijo, ¿te sentirías cómoda si saliera con alguien que es como tú ahorita? Definitivamente. Ups. Una señal divina. Hablando ya serios, definitivamente a mí me encantaría que mi hijo saldriera con una persona como yo. A veces sí hay personas que me bajan el autoestima de todo lo que ustedes quieran. Y puede que a veces me minimice. Pero realmente sé el tipo de persona que soy. Sé cómo trato a los demás. O sea, realmente soy una persona buena. Y no lo ando gritando a los cuatro vientos. Nunca lo ando diciendo. Yo realmente dejo que mis actos hablen por sí solos. Soy una persona buena. Soy detallista. Soy considerada. Soy empática. Sé escuchar a las demás personas. Siempre apoyo cuando lo necesitan. Soy servicial. Tengo aspiraciones. Soy muy unida a mi familia. Respeto a la familia de la pareja con la que esté. Independientemente de... Hagan lo que hagan. Siempre te voy a cocinar postres. Y pues más cosas que no necesito explicarles. Que prefiero que la persona con la que esté lo descubra. Pero genuinamente a mí me encantaría que mi hijo anduviera con una persona como yo. Suena un poco raro. Pero sí. ¿Has rechazado muy feo a alguien? No. O sea, sí he rechazado personas. Pero la verdad es que yo siempre trato como me gustaría que me traten. Entonces no rechazaría a una persona de una forma cruel o fea. Porque evidentemente no quisiera que me lo hicieran así a mí. ¿Te has enamorado? Sí. Sí me he enamorado. Y... Y es peligroso. Porque realmente el amor cega. Entonces... Aguas. Y cerramos con esta. ¿Cuál es tu estado actual? Más sola que un piojo en la cabeza de un calvo. Y pues bueno... Siento que me expuse de más. La verdad es que conté bastante cosas. No tengo idea de cuánto vaya a durar este video. Yo creo que mucho. Porque hablo mucho. Esperemos que no tanto. Pero bueno. Me gusta mucho hablar. Me gusta hablar con ustedes. Me gusta abrirme con ustedes. Entonces... Siento que... Que sí. Está... Está bonito que me conozcan un poco más. Y que me conozcan ya en este ámbito. Ya... Ya tenemos confianza. Entonces... Bueno. Hermanos, hermanas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos el próximo viernes. Bye. 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 Bye.